Y nuevamente Mírala bailar, gozar solita, mueve sin parar la cinturita Déjala bailar, se ve bonita, baila pa' gozar de sabrosita Mírala bailar, gozar solita, mueve sin parar la cinturita Déjala bailar, se ve bonita, baila pa' gozar de sabrosita Al sonar de los tambores, bailadito, con el ritmo de pobreza, bailadito Al sonar de los tambores, bailadito, con el ritmo de pobreza, bailadito Y echa el milagro, claro, claro Mírala bailar, gozar solita, mueve sin parar la cinturita Déjala bailar, se ve bonita, baila pa' gozar de sabrosita Mírala bailar, gozar solita, mueve sin parar la cinturita Déjala bailar, se ve bonita, baila pa' gozar de sabrosita Al sonar de los tambores, bailadito, con el ritmo de pobreza, bailadito Al sonar de los tambores, bailadito, con el ritmo de pobreza, bailadito Y unifá, el barrio chino ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video